Os voy a enseñar lo que ha llegado Estoy tan contenta churris, de verdad que os quiero enseñar ya Buenos días churris, llego otro viernes, de repente He tenido otra semana intensa, pero esta vez ha sido muy intensa de todo De trabajo y de la reforma, reorganizar la reforma, los miles de imprevistos que surgen Y todo esto está consumiendo muchísimo tiempo Que yo no pensaba que fuese a ser así, todo se ha dicho Yo sabía, estaba preparada para el caos de la reforma, el polvo, el desorden, todo eso El ruido, pero no estaba preparada para la cantidad de tiempo que consume de tu día Para eso no estaba preparada, sobre todo porque yo estoy aquí Entonces si surgen dudas o lo que sea, pues siempre me preguntan, obviamente, ¿no? Para poder seguir trabajando y hacerlo más eficaz Que también es lo bueno de poder estar aquí en casa Entonces si surgen cosas las puedo solucionar en el momento En plan, vale, pues hacemos esto, cambiamos esto por esto, lo que sea Pero al final está consumiendo muchísimo tiempo En fin, he empezado el día con una clase de barra bodybar Que os tengo que decir, que esto siempre lo digo y he recibido alguna pregunta Porque siempre hablo de bodybar por Instagram Y las clases que yo hago, que son del estudio de Paola, Paola Bodybar Que es su método de bodybar Las clases que yo iba en 2019 Son las que yo hago online Pero he recibido preguntas porque las hago online Y algunas de vosotros me habéis dicho que sí, las podéis hacer Ella ha abierto, desde todo el tema de la pandemia y esto Ha abierto dos opciones para hacerlas online Y las podéis hacer desde cualquier parte del mundo Podéis hacerlas en directo Que tiene un... En su página web tiene como un calendario de clases De las que hace en el estudio a partir del lunes que viene Y las que hace en directo Que pagáis la clase en directo Es una tarifa diferente a la de la clase en el estudio, obviamente Y pagáis la clase en directo Y os conectáis a la hora y tal Y la podéis hacer desde donde quiera que estéis O lo que yo hago, que yo tengo una suscripción De clases a demanda Y entonces pagas tu suscripción Que yo pago 20 libras al mes Está bastante bien porque, joder Toda la pandemia me ha salvado Y pagas esa suscripción y te metes en la web Y vas a clases a demanda Y cuando tú la quieras hacer La modalidad que quieras hacer, la haces Entonces, esa es la suscripción que yo pago Desde que empezó la pandemia Porque prefiero hacerlas cuando a mí me venga bien Que... La calidad se me ha quedado el móvil sin batería La cámara sin batería Así que sigo con el móvil Y ahora subo un meducho y ya cambio la batería Pero eso, no quiero que se me vaya lo que estoy hablando Que yo pago la suscripción de clases a demanda Hasta que pueda volver ya al estudio Que ya es cero coma Porque el lunes ya por fin abren de nuevo las clases en los gimnasios Los estudios, las clases, todo esto Estoy muy contenta Pero voy a seguir pagando la modalidad de hacer clases a demanda Porque las puedo hacer desde donde quiera que esté Si nos vamos de viaje o lo que sea Y luego tiene clases cortitas Si algún día, a lo mejor aquí en casa Pues tengo un día más lío Y quiero hacer una clase de 20 minutos o 25 minutos Pues puedo Las del estudio siempre son más extensas Entonces, por eso me gusta eso Y estas, que es lo que yo hago Y lo que me habéis preguntado Podéis hacerlas desde cualquier parte del mundo Y pagando la suscripción de... De clases a demanda Y eso Ahí quería aclararos eso Porque siempre que lo mencionas Recibo alguna pregunta sobre ello Y nada, vamos ahora a por el día Hoy he hecho una clase de 25 minutos Una cortita Porque he empezado el día torcido ¿Para qué voy a mentir? He empezado el día súper torcido Porque Fran se despertó a las 3 de la mañana Porque pensaba que había escuchado un ruido en la casa Como de la ventana estar abierta o algo Y como estamos durmiendo Ahora os enseño cómo estamos durmiendo Pero no estamos nada cómodos Y saltó por encima de mí Para salir de la cama Y ver qué pasaba Y me pisó toda la pierna Entonces, pues He estado despierta desde las 3 de la mañana Como en un duerme vela Hasta las 6 3 horas Así como que sí, que no, que sí, que no Así que hoy ha sido clase cortita Porque he empezado el día al revés Y nada Vamos a la ducha Vale, churis Ya me he duchado Me he vestido Y os voy a enseñar Lo que ha llegado Hoy es viernes Pero no están los chicos aquí Porque hoy tenían una cosa de la empresa Y no han venido Los constructores Pero os voy a enseñar todo lo que ha llegado Han llegado ya un montón de cosas Y han llegado los azulejos De los baños Y así os puedo enseñar ya Por fin, cuáles hemos elegido Obviamente Los vais a ver aquí Que hay poca luz Tengo todo esto cerrado Pero no puedo llegar muy bien ahí Porque hay mil cosas aquí Esto es el trastero ahora mismo Y los vais a ver Sin la luz del día Y los vais a ver Solos Es decir Sin todo El baño en general Toda la imagen El diseño del baño en general Soy consciente De que hemos hecho Elecciones El baño en general Es muy arriesgadas Para muchas personas Para nosotros Ya os digo Que la casa tiene unos toques Muy arriesgados O no muy arriesgados Porque para nosotros No son arriesgados Porque son muy nosotros Pero sé que son Fuera de lo típico O de lo común Y ya veréis Cuando la casa esté terminada Y lo iréis viendo En estas semanas Que ya creo que se van a ver Más avances Hemos elegido cosas No todo Pero hemos elegido Muchas cosas Que son como muy 100% nosotros Y se salen del Típico De la típica casa De la típica casa O de la típica decoración O mucho menos De la típica casa Instagram Que es todo blanquito Todo blanquito Y todo beige Se sale de eso Estos Estos tiles Estos azulejos Alargados Que los vamos a poner Con forma de Herringbone Creo que se llama Espiga ¿No? En español Son como Negro mate Es súper mate Y no es un negro Súper 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 Oscuro Sino es como Un off black Que es como Un negro Apagado Y Me encantan Estos son para Nuestro baño Para el baño De la habitación Principal Y luego Mirad Lo que hay por aquí Los azulejos Del baño Familiar Que es el baño Grande Donde está la bañera Que maravilla Bueno Esto está sucio Que hay que limpiarlo De aquí De la caja Pero Mirad Que bonitos Obviamente Sé que no para Todo el mundo Pero me encantan Son un color Así como Agua marina Un teal O como lo llaman Aquí en muchas tiendas Este color Pavo real Me encanta Me alucina Es como Entre verde Y azul Precioso Ya os digo No va a estar Todo el baño De estas Ni todo el baño De estas Tiene un diseño Muy específico Y estoy deseando Enseñaros Y que Podáis verlo Pero este es El sneak peek Que os enseño De nuestros baños Y los azulejos Que hemos elegido Luego nos ha llegado Ya La calefacción Para el suelo De los dos baños También Nos han llegado Grifos Que ya ayer Empezaron a instalar Ahora os enseño Ah Esto es Del Para poner el rollo De papel higiénico De nuestro baño El de la habitación Principal También Negro Y así Bastante mate Y muy sencillo Los azulejos Del suelo De uno De los baños Y están Los de Y los del otro baño Están por aquí abajo Esos que son Más beige Y estos son Como más grisáceos Pero son Casi el mismo Y no sé si lo podéis ver bien Pero este es el toallero De Es que no se puede ver De nuestro baño De la habitación El baño Dentro de la habitación También como veis En negro Mate Y este más grande Y este no lo voy a No os lo voy a poder enseñar Ay Mirad que bonito En dorado Así como mate Para el baño Grande Estoy tan contenta Chulis De verdad que os quiero enseñar Ya todo Quiero que podáis ver El diseño El estilo Que hemos elegido Porque con esto Os podéis hacer mil ideas Pero no No podéis ver claramente Lo que vamos a hacer nosotros Entonces sé que Sé que enseñando Simplemente el azulejo Pues mucha gente pensará Y lo van a poner Por todo el baño O lo van a poner aquí O allá Pero no Es que Es que va a quedar Va a quedar tan bonito Obviamente para nuestro gusto Pero estoy muy contenta Me he hecho un smoothie bowl Y le he echado Arándanos Piña Fresa Y Bebida vegetal de almendras Y luego Y luego Le he puesto Maca Semillas de vino molidas Y Baobab Y Polvo de Valla de gollí negra Y ahora Le voy a poner Vallas de gollí También le he puesto Plátano al smoothie bowl Simplemente Vallas de gollí Mix de semillas Y mi granola casera Que esta De las que yo he hecho Es mi favorita Sustituyendo El aceite de coco Para aceite de oliva De verdad Me encanta Es que no puedo Con una mano Churris Y listo A desayunar Hoy no me esperaba El día que estoy teniendo Es la hora de comer De hecho es más tarde De la hora Que suelo comer Pero Pero Han surgido Varias cosas Ningún problema Ni imprevistos de obra Ni nada Simplemente Han surgido cosas de trabajo Y tengo ahora Una Una reunión Por zoom A las tres Que no estaba Programada para hoy Y no es de mis redes Ni de O sea Nada de mis redes Es de una de las Empresas con las que Trabajo En En sus En sus redes sociales Y todo eso Y En fin Otras cosas más Que han surgido En cuanto a eso Del trabajo Pero no de mis redes Cosita No sé si lo podíais ver Pero se sienta Ahí a mirar por la ventana Y eso Total Estoy ahora Tendiendo una lavadora Que he puesto Hace Por la mañana Y Y voy a Y me estoy haciendo A la vez la comida Algo rápido Porque son las dos Y media Pasadas Y voy a comer En 15 minutos Antes de la reunión Pero quiero Dejar la ropa tendida Porque no quiero Que se quede ahí En la cesta Toda mojada Y todo Cogiendo olores Esta mañana Esta mañana Ha sido todo De contenido Para las otras Plataformas Nada de mi Contenido Personal De mis Plataformas De mis páginas Que vosotros veis Nada ha sido eso Editar Mandar Todo antes del Fin de Y ahora Esta reunión A las tres Y espero que Si no dura mucho Puedo Dejar editado Ya el vídeo Del domingo Que es lo que Sería Mi plan perfecto Para no tener que Preocuparme de eso En el fin Pero a ver Porque quiero editar eso Y un release Para mañana Para tenerlo ya listo Y para comer Brócoli Voy a hacer La ensalada de brócoli Súper rápida De aguacate Brócoli Y tofu Con el aliño De tahín Y limón Tengo ya aquí El aliño Y todo cortadito Lo voy a mezclar Todo Y Voy a comer rápido Y por fin Churris Ayer por la Tarde noche Pude ir a recoger El nuevo móvil Mi nueva Tarjeta sim Ya estoy fuera De la compañía Telefónica Con la que No estaba muy contenta Durante todos Estos cuatro años Y estoy en una nueva Que Es La misma que tiene Fra Y Y todo el mundo Que conozco Que está en esta Está más contento Así que a ver Qué tal Espero Estarlo Yo también No os pasa Que cuando Tenéis Un Chisme nuevo Móvil Cámara Cualquier cosa Así Incluso me pasa Con la ropa Ya lo sabéis Que me cuesta mucho Estrenarlo Es como Está tan perfecto Bonito Y Perfecto Cuando 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 Lo compras Y luego Es como que Te da pena Sacarlo de la caja Y poner todas Tus huellas Por todas partes Pues eso es lo que Me pasa a mí Estoy como Dejándolo aquí Pero hoy no tengo Móvil ya Porque ya se ha Transladado mi número De la compañía A la otra Y mi Y mi tarjeta Que está aquí Ya no me funciona Entonces O bien Meto mi nueva Tarjeta sim En mi antiguo Móvil Hasta que Configure el nuevo O no tengo Móvil O si no Puedo meter La tarjeta sim Directamente En el nuevo Y ya está Es que no tengo Tiempo ahora Para poner Para Hacerlo Y lo quiero Hacer tranquilamente Así que igual Lo hago Esta noche Surris Mirad como Mirad como Me pide Cosquillitas Surris Buenos días Ayer El viernes Termino siendo Bastante Caótico Termino siendo Bastante Poco divertido Y Y nada Preferí Dejar Cerrar el día Por aquí Porque no había Nada Interesante Que enseñaros En fin Es sábado Y os quiero enseñar Este horror Estoy durmiendo Fatal Desde que Nos hemos Cambiado A esta habitación Porque claro Ya nos habíamos Acostumbrado A Arriba Que tenemos Crunch Que tenemos Tenemos Esas Esas persianas Como tipo Persianas Como tipo Store Que van pegadas A la ventana Y era Una gozada Cuando me preguntáis Que es lo que más Hecho de menos De España Os digo Sin duda Las persianas Excluyendo a Familiares y amigos Pero De cosas Las persianas Bueno Total Que estábamos Acostumbrados A dormir Arriba Ahora Después de un mes Y pico Durmiendo Arriba Con total Oscuridad Total Y ahora Nos hemos venido Aquí abajo Y aunque Estos Chismes Están bien Este lado No se cierra Completamente Lo veis Pues Nos despertamos A las 5 de la mañana Que ya hay luz Nos despertamos Todos los días Y mirad O sea Es que Ahora mismo No he arreglado Ni siquiera La luz de la cámara Que suele tender A oscuro Si lo pongo A la luz Que hay En la habitación Ahora mismo Mirad No Espera Ahora se ha pasado Un poco Ahora Así es como está La luz real En esta habitación Y solo son las 9 y media A las 5 de la mañana Cuando empieza a amanecer Hay luz Y te despiertas Estoy viviendo Fatal Y Fran también Estamos durmiendo Los dos súper mal Y encima Yo he empezado a dormir Otra vez Con el antifag este Pero es que es tan incómodo Y aparte de que es incómodo Porque siento que me aplasta Los ojos Y las pestañas Y las cejas Y todo Luego Te lo pones por la noche Y te duermes Pero luego A las 5 de la mañana Te has movido Entonces Lo tienes por aquí Entonces te despiertas Igualmente Que horror Por favor Decidme si tenéis trucos Hemos estado mirando En Amazon Una especie de Velcro Como cortina De velcro Bueno no cortina Como Una Una tela De velcro Que pegas en las esquinas Y te lo tapa Todo completamente Y es Es bastante gruesa O sea Es como Bastante gruesa Y densa Y luego De color negro Y te lo Tapa Te tapa Toda la luz Pero Tenemos que ver las medidas Pero tenemos que comprarlo Hoy Porque no puedo más Estoy desesperada Está siendo una tortura Irte a dormir Estos días Tortura absoluta Y luego tenemos que arreglar Ese lado De alguna manera Hay que arreglarlo Porque mirad que horror Entra muchísima luz En fin Hemos salido a correr Y ahora Ya sabéis lo que toca Acai bowl Somos de rutinas Nosotros somos de rutinas En esta casa Y mirad El súper Acai bowl De desayuno Que ganas Mirad Churris Estamos probando El sofá El color del sofá Y el material Que hemos elegido Porque pone que es resistente A manchas Y a agua Y líquidos Mirad Es alucinante Lo repele Lo repele Completamente Y ni una mancha Y ahora Mirad Con el agua Lo repele Completamente Es alucinante Y perfecto Nos han dado las tantas Ya son las 4 de la tarde Así que hemos hecho Una comida rápida Y están dos hamburguesitas De esas vegetales Que hacía antes mucho Están en el horno Que nos sacan de apuros Como este Hemos perdido Al final como 3 horas Con el tema del sofá Midiendo todo Viendo Porque estábamos pensando En pedir Un sillón Así bastante ancho Como si fuese Un mini sofá Un mini sofá Y sillón Para el El otro lado Del sofá Pero no estamos seguros Entonces hemos estado Midiendo todo 3 horas ¿Os creéis que todavía Sigo sin móvil? Sábado A las 9 de la noche Ahora es cuando Por fin tengo tiempo Para venirlo He estado todo el día Trabajando Bueno todo el día Después de comer Que han sido a las 4 Hemos comido Después de comer Todo el día En el ordenador El resto del día Y ahora Voy a abrir mi móvil Se están pasando los datos Va a tardar una hora En pasar todo lo de este Iphone A este Iphone Me encanta La única A la que le hace Extremada ilusión Este momento Fray es igual que yo Por eso está aquí Al lado Mía Estamos los dos Aquí mirando Haciendo el móvil Hemos reducido Hasta ese nivel Y es la primera vez Que estamos comiendo pescado Que se me ha hecho La boca de agua Y todo Que estamos comiendo pescado En casa Desde que luego Dejamos El otro día comimos Cuando salimos a comer Por primera vez Fuera Porque os dije Que cuando salimos A comer y tal Si Pero hoy es como Una noche De salir a cenar Lo que pasa Que el tiempo No para de llover Y teníamos Muchísimo antojo Me apetece un montón Después de tantísimo tiempo Sin tomar pescado Churris Me encanta This is us Churris Uy que oscuro Me encanta This is us Me encanta Nada Subimos ahora A este baño En nuestra vida Ahora mismo En casa Es un poco como No tiene mucho orden Subimos aquí Y Hoy mañana Tengo un planazo Que me apetece Bastión Que nada Mañana Voy a He quedado Para brunch Con Denise Me apetece Un montón Sé que va a estar lloviendo Y nos tenemos Que sentar fuera Porque Hasta el lunes No abren los restaurantes En la parte de dentro Es el nuevo paso Fuera del confinamiento En el que hemos estado meses Y Y también el lunes Ya por fin Abren las clases del gimnasio Creo que esto ya lo he repetido Como 10 millones de veces Así que Perdonadme Pero estoy muy emocionada Y de hecho Ya tengo Clases reservadas Para esta semana Este es mi nivel de emoción A la vez que También me da un poco de cosa Pero bueno Pues como Salimos A un mundo Nuevo En fin Mañana he quedado Con Denise Para brunch Y me apetece un montón Me apetece un montón Ir a un sitio nuevo Me apetece un montón Salir un poco De De Estar como Encerrada Sabéis Tengo esta sensación Últimamente Aunque hayamos recuperado La libertad Con esto de que La lluvia Y el mal tiempo Y todo esto Y solo te puedes Sentar fuera Y está todo reservado Desde hace meses Es como que No puedes hacer Tampoco mucho Pero bueno Mañana Sí Me voy a lavar Los dientes Y a ponerme La ¿No me han puesto Las cremas o no? Así Me tengo que poner Las cremas Y a dormir I can't hide I want this